CETIS Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de CETIS Tijuana Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos Y los temas que tienes que saber Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a Tu Espacio, el podcast de estudiantes para estudiantes de CETIS Universidad Campus Tijuana Un placer tenerlos de vuelta para una nueva temporada llena de contenido para ustedes Pues yo estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí con todos ustedes Esperando que los nuevos episodios que tengamos les gusten, les parezcan entretenidos Y si quieren que hablemos de algún tema aquí en esta temporada o en las próximas Háganoslo saber por los comentarios Y pues qué les parece si empezamos con nuestro invitado Empezar de lleno con el tema, ¿no? El profesor, el maestro Arturo Medina Docente de preparatoria aquí en CETIS Tijuana Que además de dar clases, también cuenta con un proyecto, Cápsula Channel En el cual promueve la divulgación científica Llegando a hacerlo en lugares como Cancún, Vallarta Y próximamente en otros estados de México ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien Muchas gracias, Cris, por la invitación Yo encantado de estar aquí en el podcast Y hablando de lo que nos gusta Que es la ciencia, la divulgación y compartir el conocimiento Entonces, muchas gracias Sí, de hecho ese es el tema que vamos a ver el día de hoy En este episodio Que es el arte de las ciencias Cómo enseñar las ciencias de una manera divertida Porque podemos estar en la escuela Y muchas veces pensar que la ciencia, la química, la física, la biología Es aburrida Y la verdad es que no La verdad es que pueden llegar a ser divertidas Siempre y cuando el maestro sepa cómo incentivar a los alumnos Pero también que el propio alumno esté motivado a hacerlo, ¿no? Claro Y yo creo que esa es una labor importante Que debe hacer el docente Que es como este malabarista del conocimiento, ¿no? Si el objetivo es que el alumno se lleve este aprendizaje Pues él debe ser capaz de poder traerlo al contexto actual Un contexto que a ellos les interese Por ejemplo, yo siempre que inicio el semestre Les pregunto a mis alumnos ¿Qué te gusta? ¿Qué te dedicas? ¿No? O sea, ¿qué practicas algún deporte? Entonces ya ellos me dicen No, pues que practico voleibol No, pues que me gusta cantar No, pues que me gusta cocinar Entonces ahora tengo una labor de decir Bueno, eso que a ellos les gusta y les interesa Yo llevarlo como excusa Para que aprendan algo de química o algo de bioquímica Entonces es donde viene la magia, ¿no? Cosas que a ellos les interesan Pero usarlas como excusa para entender un tema Del contenido del programa que estamos viendo Entonces ahí es donde viene la parte interesante del docente Sí, ahorita que menciono eso Los maestros tienden a Empiezo el semestre y empiezo con el Con el, ¿cómo así? Con el cronograma, ¿no? Y usted lo hace No, espérate Primero voy a ver qué le gusta a mis alumnos Para ver de qué manera puedo enseñarles Y como digo Incentivarlos para que quieran seguir aprendiendo Es como parte de su labor, sí El estar como constantemente Buscando de qué maneras Realizar estas clases de una manera dinámica y divertida Pero también es la disposición del propio alumno De, ah, querer aprender, ¿no? Si el profe me está Está buscando maneras Si está tomando el tiempo extra De hacer su clase más divertida Pues, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Y por qué no tomar ventaja De algo que otros estudiantes Podrían estar no teniendo, ¿verdad? Exacto Y básicamente es saber Es conocer a tu alumno Entonces, ¿qué quiere el alumno aprender? ¿Qué es lo que le gusta? Porque sabemos que Muchas veces vienen deficientes De la secundaria O simplemente No porque sean malos maestros Sino porque No han encontrado No han embonado La utilización De este conocimiento En su vida diaria Entonces, así como son Las tendencias de TikTok Que hoy está en tendencia Este bailecito Bueno, ahora la tendencia Es este contexto De esta serie De esta película Y explicarlo Con base de ciencia, ¿no? Sí Ahí sí les va a interesar Sí Entonces, ay, profe Vio el meme que no sé qué Ah, ese meme Vamos a agarrarlo Vamos a retomarlo Y vamos a exprimirlo Con ahora sí Ojos de ciencia ¿No? Como decimos Entonces, sí es muy importante La labor del docente Que sea capaz De poder traer Estas tendencias A interés de los alumnos Pero del lado de la ciencia Sí Desde una perspectiva divertida ¿No? Claro Y pues hasta cierto punto La ciencia también se llega A relacionar con las artes ¿No? Hay estudios que demuestran Por ejemplo Las pinturas Tienen ciertas estructuras Que se relacionan Con las matemáticas Con la física En la animación ¿No? La animación No podría ser No podría existir Sin las bases De la física Sin las bases De la gravedad ¿No? O sea Ahora sí que la ciencia Se relaciona Hasta con lo mínimo Que podamos pensar Con esta pared Con el micrófono Con la computadora Sin la ciencia No estaríamos Haciendo esto Que estamos haciendo ahorita Entonces Se me hace muy interesante Como la ciencia Está en todos lados ¿No? Y el ser humano Sigue expandiendo Sus conocimientos Y sigue creando Nuevas herramientas Para expandir Estos propios conocimientos ¿No? Ahora ¿Qué hace tan especial A la ciencia? ¿Qué tan difícil Puede ser hacer ciencia? Es complejo En cuestión De que es demasiado Conocimiento Sí Pero es muy divertido Una vez que tú Le encuentras El enfoque De decir Bueno Me interesa Esto en especial De la ciencia Uno lo puede empezar A ligar Con su vida diaria Y deja de ser difícil Y se torna interesante Y cuando algo es interesante Pues va a indagar Uno va a buscar Se van a aventar Todos los videos de YouTube Acerca de esa rama Que le está interesando ¿No? O sea Cuando algo tiene interés Solito fluye Y no tengo que agarrar Al alumno De que no Tienes que aprender esto Y ven y órale No, no O sea Ya tienen interés Solito van a buscar Y observan mis alumnos También Hay un tema Que es muy complejo ¿No? Ahorita con el ciclo De Krebs Bioquímica Y todo eso Y pues tú lo ves Y son un montón De reacciones químicas Y moléculas Y enzimas Y es todo un desastre Y si nos vamos Al método tradicional Es memorízatelo Así, así, así Pero ¿Qué tal si eso Lo transformamos En una canción? O lo transformamos En una obra? O sea Ahí ellos Tienen otro Procesamiento cognitivo De esta información Que difícilmente Se les va a olvidar Porque es muy relacional Y pueden poner La canción nueva De Shakira Como pueden poner Un corrido Como pueden poner Lo que ellos quieran Y ahora Estás dándole El interés De ellos Para aprender algo Entonces Ahí es donde Entra la magia De vuelta ¿No? Entonces Si es difícil Sí Por todo el contenido Pero no es imposible Y uno como docente Tiene que hacerlo Atractivo Y accesible Para que el alumno Solito fluya ¿No? Sí Y de esta manera Se le queda pegada La canción Como usted dice En la cabeza Porque ¿De qué sirve Aprenderme Toda una lista De los diferentes ciclos De Krebs Si Nada más estoy Mamorizando Y a la hora De la hora No sé ni qué estoy diciendo Si me voy a olvidar En cinco minutos Me voy a trabar Etcétera Entonces Con una canción Estás repitiendo La melodía Estás Ah Recuerdo Que en este verso Estaba esta imagen Y entonces vas ligando Es la capacidad Ya también De la memoria Que tenga cada alumno ¿No? Y es entender Que cada alumno Tiene diferentes estilos De aprendizaje Unos pueden ser Kinestésicos Otros pueden ser Visuales Auditivos Audiovisuales Etcétera Y pues Siento que muchas veces Los maestros Se tienden a ir A una manera tradicional Y es verdaderamente Apreciable Cuando te encuentras Con maestros Que Ah Voy a enfocar Esta tarea Para personas Que pueden Que aprenden De esta manera Y así Para que cada quien Esté teniendo Su propio Proceso de aprendizaje A la par que Todos van al mismo nivel ¿No? Todos van en el mismo Tema Por así decirlo Claro Y luego Cada alumno Es muy creativo O sea En su manera Son creativos Entonces ¿Por qué no Utilizar Este potencial Estas habilidades Para que pueda Explotarlas Hacia un conocimiento Entonces Quizá A lo mejor A ti te gusta Hacer TikTok ¿Por qué no? ¿Por qué no Usar el TikTok Como una excusa Para que ellos Aprendan Desarrollen un contenido Que al final de cuentas Le va a ayudar Hasta a más gente ¿Por qué voy a limitarlo? O sea Yo no estoy peleado Con el uso del teléfono Cuando se usa adecuadamente ¿No? O sea Estamos en el salón Nomás estamos ahí Viendo el Instagram Lo que sea Pues Claro que ahí sí No es un contexto Pero por qué no Usar esa tecnología Que al final de cuentas Es un medio tecnológico Ahora ya todo Usar esa tecnología Para que ellos Logren un aprendizaje Entonces ahí el docente Que lo usen Que lo usen Pero que lo sepan Usar para algo productivo Y eso es Cuando cambia el contexto Del docente Sí Porque actualmente Hay demasiadas herramientas Que permiten A uno como estudiante Y también a uno como docente Enseñar de diversas maneras ¿No? De aprender De diversas maneras Este Recuerdo que Pues Nos ponen a hacer canciones Sobre los balanceos de ecuaciones Sobre lo que hemos visto En química Nos ponen cajos Los profesores Como usted comenta Ahorita vamos a entregar Bueno mi grupo Va a entregar Un Como un estróbico De un suceso De una historia Y Y me Me llama mucho La atención Porque Uno pensaría Ay Balanceos de ecuaciones Qué chafan Claro Hacerlo de una manera divertida Que no solo es Hacer tus operaciones Y no entender Cómo son Esas operaciones Y en qué orden va Te sirve A la par de que estás Desarrollando Tu conocimiento Y tu creatividad Y por ejemplo Algo que tú mencionaste También hace ratito O sea que Hay gente Que le gusta hacer Con sus manos O sea Es muy kinestésico Necesita estar creando Observándolo Porque muchos Podemos ser muy teóricos Y tener la reacción En la mente Y ver qué es lo que pasa Y analizarlo Y imaginarlo Y hay gente que no Entonces para eso Hay espacios Como los laboratorios De ciencias Donde uno puede acercarse A la ciencia directamente Y como decimos Meter mano O ensuciarnos las manos ¿No? Porque vamos a estar Trabajando directamente Con lo que el profe Me está explicando En clase Entonces ahí viene Otra chamba Entonces el docente Ahora tiene que preparar Prácticas Que sean interesantes Que le den al punto Y que pues Tengan este dinamismo Nosotros recordamos Te tocó hacer Lo que es el arroz Sí Claro O sea El arroz Era la excusa Para aprender El método científico De las primeras prácticas De hecho es la primerita Llegas al laboratorio Te damos arroz Aceite El agua Tienes treinta minutos Para preparar un arroz Y como dios Te de entender Exacto Entonces ahí nos topamos Con la primera problemática ¿No? De que Ah caray Pero ¿Cómo lo voy a hacer? O ¿Qué crees? Planteamiento de problemas Se llama eso ¿No? Tengo una problemática Tengo que hacer arroz Tengo este tiempo Hay variables Ok Lo lavo primero Lo coso primero Le pongo aceites Lo meneo Lo ¿Qué hago? Ay mira O sea Poco a poco El alumno se va a ir enfrentando A ver la importancia De llevar una metodología La importancia De primero hacer Una investigación previa Generar hipótesis Hacer toda una metodología Experimentarlo Analizarlo O sea Ese es el objetivo De esa práctica El trabajo en equipo Porque me supongo La primera vez ¿Qué calificación sacó? Como un 8 Un 8 En el arroz ¿La segunda vez? Pues ya que investigué Ya que indagué Y resolví a todo El método científico Ya fue como un 9-10 La importancia De hacer método científico Si nosotros Lo hubiéramos dicho Desde un principio Investigan De cómo hace el arroz Se hubiera sacado El 9 derechito Pero como primero Se presentó una problemática Y no había una investigación Ah caray Y eso es lo que queremos Que el alumno Se enfrente A este tipo de retos Porque eso es lo que hacen Le aseguro que Del 60% Lo investigó El otro porcentaje Quizá le preguntó A su mamá Y otro porcentaje Dijo No, ya Ya lo sé Y la siguiente vez Sacó menos calificación Entonces Qué importante Es investigar Antes de hacer algo Y aprender De los errores Para no volverlos a cometer Eso es lo que Nosotros estamos tratando De dar a conocer Con esta práctica ¿No? Y ahí estamos manejando arroz ¿Qué pasa cuando estamos manejando Ácido nítrico O clorhídrico O sulfúrico Por eso es la importancia De recalcarlo Pero no iba a llegar yo A decirles Antes de que se queme La cara con ácido O sea No Sino es buscar la manera De que atraerlos Y ver la importancia Con cosas de nuestra vida diaria Entonces ¿Usted ha hecho arroz De vuelta o ya no? Antes de hacer La práctica ¿No? Y ya Como Haga la experiencia Y entonces Decía Ah ¿Te puedo ayudar en algo más? Ah pues sí El arroz Ah ok O sea Hasta eso ¿No? O sea Fue algo útil Que puedo seguir aplicando En mi vida diaria O los temas Como mencionó La configuración electrónica 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Todo este rollo De números y letras Pues ¿Por qué no aprenderlo divertido Con un juego de battleship? Y agarramos tablas periódicas Y vamos a dar coordenadas De bloque Orientación Y vamos a ir Atinándole los elementos Sí Estás Practicando eso Estás practicando las partes De la tabla periódica Los elementos Y es un juego Y se ponen unas divertidas En el salón Sí Que se olvidan Que están en clase Así como Están cerradas Están aprendiendo química Biología Exacto Están jugando Entonces en el examen Vuelves a hacer lo mismo Les pones una cierta dinámica De examen Y ellos dicen como que Ah Como el juego ¿No profe? Sí Y ya Solito fluye Entonces es una excusa Uno tiene que buscar La manera de embonarlo Para que se logre el objetivo Sí Ahorita Hablando del método científico Pues está en todas partes ¿No? Antes de grabar este podcast Tuvimos una problemática No había electricidad Y fue como de Pero nosotros pensamos Que no servía el audio Entonces La computadora estaba conectada Estaba conectada Y nos percatamos Que no estaba pasando corriente Porque no estaba cargando Entonces ahí fue Observación Claro Hipótesis No hay No hay electricidad El problema El problema Era electricidad Y la hipótesis Entonces era Ir a investigar Si esa era ¿No? Sí Y luego ya la experimentación Fue hablarle a los de mantenimiento Y así Y ya nos dieron Pues la luz ¿No? Ajá Exacto Porque O sea Teníamos que hacer esto Que era lo que Lo que iba a ser la grabación Se observó el problema Analizamos Dijimos Bueno Creo que aquí está el asunto No Creemos que puede ser la luz Y a partir de ahí Ya se hizo todo el movimiento Y luego se nos pasó otra Que no quería funcionar La plataforma esta ¿No? También Entonces Es como vas aplicando Método científico En tu vida diaria Al final de cuentas Sí También pues los profes Este Pues se aprecian ¿No? Que ustedes como profesores Entiendan Que nosotros como alumnos Tenemos diferentes memorias Y nos pueden tener Una memoria fotográfica Otro visual Otro auditivo Una memoria kinestésica Y es Más que nada Sí Yo como estudiante Aprender Pero también Como esa parte De los profesores De ¿De qué manera Puedo moldear Para que este estudiante Aprenda Este estudiante Que es auditivo Pero este estudiante Que es visual A este le puedo dar Un podcast Un audio Un video Y a este Una lectura ¿No? Claro O a él A él le gustan las artes Pues que se ponga A hacer una obra Sí O si le gusta escribir Que haga algo de oratoria O sea Al final de cuentas Es buscar esos objetivos De los alumnos Entonces la ciencia Volvemos a lo mismo No tiene por qué ser Cerrada Estricta Si hay reglas Si hay normas Porque estamos hablando De cuestiones Experimentales Estamos hablando De ciencias Que llevan metodologías Entonces Pero ¿Cómo vamos Apoyando con el juego? ¿Cómo vamos Apoyando con los intereses? Cambia todo el contexto Sí Y me pasa A veces Que de repente Tengo alumnos Se escapan De sus salones Que se van De su clase Y se meten A mi salón Y yo así como ¿Pero por qué? Y es como Ah es que Me gusta Cómo enseña Profe Y ya vi Que están jugando Y nosotros Estamos jugando Acá Y así como Híjole O sea Tampoco le puedo decir No puede entrar Porque quiere aprender ¿No? Sí Entonces es como Que híjole Bueno Vamos a hacer Un balance No vamos a ver Con quién es allá Y platicamos A ver qué pasa Para poder balancearlo Pero es eso Una vez que ya Los enganchas Ni siquiera El maestro Se esfuerza tanto El alumno Ya te lo pide Automáticamente Y esa es la parte chida Sí Cuando menos Yo en lo particular Sí era como De Ah La presentación De las células Eucariotas Y precariotas Bueno Vamos a tomar apuntes Pero ya que ya llegaba A la práctica De laboratorio Ya que ya había hecho Toda mi investigación Yo me sentía Preparado Emocionado De Ah Voy a ir a ver Las células Ya no las voy a ver Con las fotos Que me dio la profe Sino con mis propios ojos Claro ¿No? Y ya Llegabas El laboratorio Bien emocionado Cortas la plantita La metes Le pones tal líquido Para que se vea En el microscopio Lo ves Y es como No todo tiene que ser aburrido No todo tiene que ser Una presentación De PowerPoint No todo tiene que ser Visual O sea Teórico También puede ser práctico A la par que vas aprendiendo Porque uno pudiera decir Bueno En los dos estás viendo Pero en uno estás experimentando En uno estás practicando Y en el otro Nada más te están dando las clases Y es así que cuando menos yo era como de Ay No me acuerdo de la teoría Pero me acuerdo que Cuando hicimos esto Pasó esto Entonces así pasó Y así puedo contestar mi examen ¿No? Claro Claro Y luego ahorita por ejemplo Se presta mucho De que si hay algún tema Que se está viendo en el salón Y como ves que más o menos No les quedó muy claro Dices pues bueno Vamos al laboratorio Entonces Eso que yo te estoy tratando De entender en clase Lo vamos a ir Para que lo veas Lo vivas Lo experimentes Lo sientas ¿No? Y en esta cuestión Estábamos hablando De los metales Metales alcalinos Que todos estos Están en la primera hilera Este De la tabla periódica Pues reaccionan con agua Son explosivos Entonces dije Bueno yo tengo El laboratorio Pues voy a que lo vean Que vean Lo que les estoy dando yo En teoría Entonces me los llevé Hice una La reacción Explotó Pues estaban fascinados O sea ¿Cuándo en la vida Les había tocado ver Una explosión controlada En físico Ahí con sus propios ojos Experimentar el sonido El ruido El olor O sea Eso No se les va a olvidar Sí Al final Al final Es todos los sentidos No solo No solo La vista O el oído Sino también El tacto El olfato Etcétera Yo recuerdo Esta práctica El laboratorio De los fuegos De colores Estábamos aprendiendo Las reacciones químicas Y eso fue Como Wow Pues estos 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 Compuestos Reaccionan de tal manera Al fuego Y lo pudimos ver En la práctica ¿Se acuerda Que le dije? ¿Qué? Cuando le enseñé El pedazo de magnesio Que lo puse La flama Lo del espectro Petronos Entonces al final de cuentas El rollo era ver Los espectros de emisión O sea Cómo esos electrones Excitados Sacaban y daban Esta luz Pero ahora Si lo ligamos Con el espectro Petronos Que es lo que vemos En Harry Potter La luzita blanca Que avienta el hechizo Uno puede jugar Hasta con eso ¿No? Sí Entonces No se les va a olvidar Tan fácil No Entonces Ese es el punto El maestro Debe saber En qué momento Puede ser Sacar esas tendencias O eso De cultura General popular ¿No? Y aterrizarlo Para que al alumno Se le pueda quedar Sí Ahora bien ¿Qué tan importante Llega a ser el estudio De la ciencia? Muy importante Importantísimo Y le puedo poner Un ejemplo Simplemente ahora Que estuvimos En la cuestión De pandemia O sea Si no hubiera existido Las ciencias De la salud De la investigación O tecnologías Etc Etc Pues no hubiéramos tenido La vacuna Anteriormente Hacer una vacuna Para que sea una idea Podría tardar Diez Quince años Sí En lo que se experimentaba Se analizaba Y demás Y ahora en cuestiones De meses Salió una vacuna Y esa vacuna Fue efectiva ¿Por qué? Porque aparte Tenemos modelos Computarizados Tenemos lo que es La bioinformática Que nos da toda La información Los simuladores Ahora ya hay procesos De ingeniería genética O sea Todo esto Nos va acelerando Los procesos De lo que queremos ¿No? Todo es en beneficio De la humanidad De la comunidad Entonces Si no existiera eso ¿Cómo estaríamos ahorita? Quizás seguiríamos En pandemia Encerrados O sea Eso es el punto ¿No? Y es muy importante Entonces Acercar estas ciencias Porque hay muchas A los alumnos Es algo bien importante Esencial Y ponerlas en su contexto ¿No? Claro Yo le pregunto a usted ¿Conoce la ingeniería Agrogenómica? No Eso es una ciencia Y está haciendo cosas Muy muy chidas Y están hablando De la agronomía A nivel genético Y los transgénicos Y los pesticidas Es más Es más Hay un área ahí Que es Habla del paisaje O sea Simplemente Cómo se relacionan Ciertas plantas Con ciertos animales Con el suelo Pero es una ingeniería Agrogenómica Entonces Si usted no lo sabía Ahora ya lo sabe Yo traje este conocimiento Se lo estoy acercando Y a lo mejor usted dice Qué interesante Sí Me gustaría estudiarlo Sí ¿Qué más hace eso, profe? Ah, pues mira Conozco a alguien Te lo traigo Y platícalo Entonces A lo mejor usted Quiere estudiar otra cosa Y ahora le dice Eso me gusta Y esa es mi pasión Sí Entonces vea Qué importante es En sí Traer estas ciencias Y presentárselos A los alumnos Para que ellos puedan También elegir Sí Ahorita Pues yo Estoy cerca De elegir Mi optativa Y pues Pienso Pienso irme En el área De humanidades ¿No? Y de hecho Químico biológico Está en mis últimas Opciones Y ahorita que usted Me explicó Cómo enseña usted Y que sé que usted Da la optativa De químico biológico Pues me está interesando Me está llamando La atención Por el simple hecho De cómo usted enseña Y que sí Me pueden llamar La atención Las ciencias No son a lo que Ahorita me quiero dedicar Pero la manera Que usted me la está planteando Es una manera ¿Cómo decirlo? Llamativa Atractiva Es una manera Atrapante Que me Que me Que me atrapan Y me hacen decir Oye Oye Las ciencias Están padres Puede que te gusten Las humanidades Pueden que estén padres Las humanidades Pero también Están padres La biología La química Sin la química No tengo cohetes Sin la química No tengo esto Y es como de Ok Entonces Puede que No todo es tan No todo es tan aburrido Como me lo pintaban Si no es la manera En la que me lo pintaban Y luego al final de cuentas Ustedes Si usted va para el lado De humanidades No está peleado La humanidad Es con la química Al contrario O sea El punto es de que Usted dice Bueno Yo quiero estudiar humanidades Y quiero irme a la parte De filosofía No sé Vamos a pensar Y de ahí digo Ok Pues se puede hacer filosofía De las ciencias También O sea Hablar del contexto De ciencias Exactas De la química La biología La física Desde esa perspectiva Claro que sí Me gusta la comunicación ¿Qué estamos haciendo ahorita? Sí Claro Entonces no están peleadas No Pero el punto es esto Yo ya le sembré una semillita De que hay algo interesante En la ciencia Hay algo que dices A lo mejor me gustaría Aprender un poquito más De transgénicos Sí Porque a lo mejor No son tan malos Como pensé Entonces todo eso Eso es lo que tiene que hacer El docente Traérselos Presentárselos Para que ellos también Generen este nuevo asombro Esta nueva curiosidad Investiguen Y pues Hagan cosas Que les interese Y les haga feliz Y les llene O sea Sus metas personales también Sí Este Se tiene esta creencia O este Por así decirlo Prejuicio De que Ah Los hombres hacen ciencia Y la verdad es que no La verdad es que las mujeres También pueden hacer ciencia Entonces ¿Cómo usted promueve Las ciencias Tanto en hombres Como mujeres En adolescentes Haciéndoles ver Que la ciencia No tiene No va dirigida A un género En específico Si no puede ser Para varias personas ¿Cómo usted promueve El estudio De las ciencias Y de qué manera Lo hacen? Claro O sea Se necesita dar La visualización De que la mujer Es muy importante Ya he habido Muchas científicas En toda esta área De la historia De la ciencia Que han estado Participando Y no se les ha dado Esta visualización Es importante Le pongo de un ejemplo Del club de ciencias Que coordino Fácil Yo creo que Un 70 80% Son mujeres Y eso está muy padre Porque cada vez Más mujeres dicen Creo que la ciencia Si es para mí También O sea Si puedo ser ciencia Y eso es algo Que necesitamos Alentar y motivar A que si quieren Seguir el sueño Sigan el sueño O sea No hay ninguna Limitante de género Aquí Entonces ¿Qué es lo que haces? Pues se los presentas Y les das las mismas Oportunidades Tanto hombres Como mujeres Como todos O sea Ahí está la ciencia Si te interesa Llégale Y en el club Eso hacemos Y de hecho Varias de las que hemos Invitado Científicas Y divulgadoras Pues han sido Mujeres mayormente Entonces que se den cuenta Que ahí afuera Si están haciendo Muchas cosas Si la mayoría De las de la coordinadora De químico-biológico Son mujeres La profe Luz La profe Sara Gabi La profe Gabi Y pues tengo entendido Que de hombres Nada más es usted Y el profe Arturo El profe Canul Exactamente Entonces Si o sea Se necesita Que se visualicen Que se puedan decir Ella también hace Ella también es científica Yo también quisiera hacerlo Lo que llamamos Los modelos a seguir Los road models Entonces Si es importante eso Y pues aquí debe haber Una igualdad Y una equidad Para todos ¿Cómo podemos hacerle Para dejar este Este prejuicio Hacia las ciencias? Justamente Darle una oportunidad Todo está en darle La oportunidad Si ya venimos Con ese prejuicio De decir Ay no Qué aburrido Cuando me lo veo En la secundaria El profe no me enseñaba bien O no explicaba bien La maestra Si ya venimos con eso Créeme O sea Ya es una mega piedra En el camino Pero hay que darle Una oportunidad Entonces A lo mejor Este El maestro Que les va a tocar ahorita Usted le dice Profe Es que a mí me interesa esto Y el maestro Va a saber Cómo llevar ese tema O desarrollarlo Entonces Es como que Ay A lo mejor Si era divertida Y eso se ve Súper claro En mis grupos Cuando tenemos La segunda Tercera clase La primera Le digo ¿Cuánto le gusta química? Uno Dos Cinco Se me hace mucho de treinta La segunda Tercera clase ¿Cuántos quieren química? Ya vas viendo Ocho Diez Las primeras Segundas semanas ¿Cuántos químicas? Trece Catorce Y al final de cuentas Todos les gusta química Y no porque Se vayan a dedicar A la química O sea Tampoco espero Que todos sean químicos Pero que simplemente Le hayen ese amor Y ese gusto De decir Es importante Es importante Que yo ponga atención aquí Porque es algo Que me sirve en mi vida Y que quizá al rato Voy a estudiar Diseño gráfico Pero eso Lo puedo ligar Con lo que estoy aprendiendo En clases O sea No es una limitante Es un conocimiento Que me va a desarrollar También más habilidades Sí Sí Ahorita que habla De las maneras De aprendizaje ¿No? De que los niños Pues a Primer es así Y luego ya 8 ¿No? ¿Cómo podemos orientar O incentivar A los niños Desde una temprana edad Y a las ciencias Hacerles entender Que las ciencias No son aburridas Que puedes aprender ciencias De una manera invertida La labor del papá Híjole Es que todo empieza Desde casa Cuando los niños Están pequeños Los niños Son súper curiosos Sí Y ellos van a estar Investigando Y agarrando Y tocando Y haciendo Y demás Pero Nada bueno Tú llevas Acompañamiento Con ese niño Entonces es bien importante Que desde muy pequeños Se pueda llevar Este acompañamiento Desde ver Buenos videos De ciencia De divulgación Porque hay divulgación Para niños Y hay niños Haciendo divulgación Entonces ¿Por qué no Motivarlos Meterlos a programas De ciencia Acercarlos A lo que ellos Tienen curiosidad Sí Es como Cuando estás en kinder No Ah Te voy a poner A prenderte las vocales Bueno No te voy a poner A dibujarlas Te voy a poner A que pegues A que hagas esto A que hagas recortes A que hagas sopitas Con la forma Y es como De Incentivas al niño Que esté aprendiendo A la par que se divierte ¿No? Ahora bien Quiero enseñarle Yo qué sé El modelo Del ADN Bueno Le voy a traer Un modelo Le voy a decir Ármalo tú Vas Con la citosina La adenina La guanina La tinina Es ahí donde El estudiante Bueno Ya lo aprendí En la teoría Entonces La La citosina Eva con la guanina La adenina Eva con la tinina Oh Entonces Esta va con esta Esta va con esta Es la manera En que van aprendiendo ¿No? De una manera Que se les incentivó A Ok Ya tienes esto Inventa esto Claro Y aparte ya lo están viviendo O sea Le llevas el modelo Lo pueden ver Lo pueden armar O sea Ya es más allá De simplemente verlo En dos En un libro Y estar escribiendo La A con la T La C Con la G O sea Ya es entender El funcionamiento Y si nos vamos Todavía aún más Podemos llevarlo A entender Mutaciones genéticas A través de eso Que es muy básico Puede empezar a entender Cómo se forman Nuevas proteínas Para enfermedades O para vacunas A partir de eso Entonces Cuando empiezas A aplicarlo así Es mucho más Llamativo Y no nomás Lo que dice el libro Ya lo llevas A otro contexto Que lo sacas De ese libro Y es como Órale No sabía Que eso Me iba a servir Para eso Y ahí está Chido Y ahora Usted que dice Cuando despierta La curiosidad De los alumnos ¿Cuál es el tema Que considera Que es O que considera En general De las ciencias ¿Qué es lo que más Emociona a los niños O a los adolescentes? ¿Qué es lo que Qué es lo que más Les divierte Y les emociona Y los hace sentir Más curiosos? Todo de su entorno Especialmente En la materia De bioquímica Que doy Sí El cuerpo humano Les encanta Saber sobre el cuerpo humano Cómo funciona El por qué Funciona así Yo les digo Es que el cuerpo humano Es tan perfecto Que todo tiene Un por qué De ser así Y cuando lo empiezan A entender Se emocionan tanto Que ahora Yo me siento Como que Ah caray Tengo que meterle Más todavía Porque me están Exigiendo Mis propios alumnos Entonces Ahí es donde Entra la parte Del docente Decir Ey Necesito yo Prepararme todavía más O buscar Otras estrategias Porque ellos Lo necesitan Sí Sí claro Porque pues tengo Entendido que la mayoría De los que están En químico Biológico Se piensa en ir a medicina Y entonces es como Oh wow Y empiezas a tener Una mayor curiosidad Y una más Una mayor pasión Por lo que Por lo que te quieres Dedicar Ahora para ir Cerrando un poco ¿Cuál es la La estrategia Que usted suele Aplicar O la que usted Suele usar Que le resulta Más eficiente Para enseñar ciencias? Uno Escuchar siempre A los alumnos Ok Siempre 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 Escuchar Que necesitan Y dos Estar dispuesto Al cambio Eso es algo Que nos cuesta Mucho Sobre todo A los adultos A veces Está dispuesto El cambio Está dispuesto A involucrar Las tendencias Las nuevas tecnologías Para que el alumno Se sienta atraído Hacia esto Y lo pueda aplicar Lo pueda vivir Esta experiencia Y que sea Una No nomás Una materia más Sino que sea algo Que me gusta a mí Estar en esa materia Entonces es eso O sea No limitarlos Sino Motivar Su curiosidad Sí Porque tengo entendido Que usted Hasta ha hecho TikTok Cuando estuvo Bueno En su apogeo El Este Usted le enseñó Yo lo llegué a ver Con el ciclo de Krebs ¿No? Ajá Exacto Entonces Es esta manera Que bueno Esta tendencia Como usted dice Vamos a asociarlo Un poco con química Vamos a asociarlo Un poco con biología Y es así que sale en esto Es así que Los profesores Te dejan Ah Estamos viendo esto Échete una canción Juega con tu creatividad Saca rimas A la vez que Relacionas tus conceptos Con tu canción favorita Exacto Y ese es el punto O sea Nos hacemos hasta cómics A veces Sí O sea Avientan una narrativa Pero el punto es ese Es la excusa Para aprender algo Sí Y es algo que ellos Les atrae Algo que les gusta Algo que le van a meter Mucho mucho amor Mucho interés Y salen cosas Y salen cosas muy chidas Sí No estás limitando Estás potencializando Su creatividad Y ellos solitos Van a ir desarrollando Todo esto Sí Y eso le encanta Ok Bueno pues profe Algún mensaje Que quiere decir Algo que le gustaría Decir antes De ir cerrando Claro Claro Quisiera decirles Que nunca dejen De ser curiosos Que sigan Cuestionándose Su entorno Que sigan Investigando Que sigan Indagando Sus intereses Sobre todo Y como siempre digo No olviden aprender Algo nuevo cada día Eso es importantísimo Y pues de nuevo Muchas muchas gracias No gracias a ustedes Es un honor tenerla aquí Recuerden que pueden Escuchar este Y otros Otros episodios Del podcast En Spotify TuneIn Apple Podcast Google Podcast E incluso pueden Vernos en su pantalla A través de YouTube En todos nos encuentran Como tu espacio Podcast Cetis Tijuana Y también Cápsula Channel Que está en YouTube Y en TikTok Que están Full Están fuertes Están constantemente Subiendo videos De una manera divertida Sobre la divulgación De la ciencia ¿No? No olviden también Seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook TikTok Instagram En donde nos puedes Encontrar Como Cetis Tijuana Donde también Puedes comentarnos Qué temas quieres Que hablemos Aquí en el podcast Un abrazo fuerte Y te esperamos En el siguiente episodio Bye Bye Cetis Universidad Presentó Tu espacio El podcast Desde la cabina De Cetis Tijuana Donde podrás conocer Las noticias Más importantes Los eventos Y los temas Que tienes que saber Cetis Tijuana Cetis Tijuana Cetis Tijuana